Hoy es 21 de mayo, es la segunda vez que venimos a Knox Mountain, nada más que hoy es un poco más tarde, están casi las 7, 7 y media de la noche, pero aquí todavía hay luz aquí en Canadá, está este lugar espectacular, ahí se ve el lago Okanagan de fondo, estamos en la cima de Knox Mountain, y este es el recuerdo de este día, sonía maravilloso, aquí está la campana del que llegó, y bueno, pues aquí está la vista, súper espectacular Pastaña, lago, toda laencia de esta pueda ser máscilla, una vez que me estoy Esperando Por ti Adiós